Buenas noches, soy Daniel Mejía, muy contento de estar aquí en el lanzamiento del showcase de Enabur y bueno, para arrancar vamos con este tema que se llama El Héroe de Tus Cuentos, espero que lo disfrutes Enabur y bueno, para arrancar vamos con este tema que se llama El Héroe de Tus Cuentos Enabur y bueno, para arrancar vamos con este tema que se llama El Héroe de Tus Cuentos a que venga a Karima aquí al escenario y bueno, los dejo con su show, espero que lo disfruten muchas gracias, saludos no sé escuchar ni a él, ni a mis más te lo juro por las flores que al día no es mi jardín te lo juro por los hijos que no he podido parir te lo juro por mi madre que aún se niega a admitir te lo juro por la historia que siempre duerme en aquel te lo juro por la sangre que cae y no se mueve en aquel te lo juro por el ar que está a tu lado y no ves te lo juro por la sangre que no te lo juro por la sangre En mi cielo Por la mujer que te amo Por los besos que mi padre Nunca salga del baúl de este mágico baúl Puedo jurar que te amo Por el cielo que a mis ojos Aparece en azul Puedo jurar que te amo Por el que a ti Que a mis sueños nunca pude llorar Puedo jurar que te amo Por la canción incompleta Por la canción Comenzar ¿Quienes más? Te lo juro por las flores que ni la perdí a mí Te lo juro por los hijos que no me han ido mal Te lo juro por mi madre Que aún se lejos con mi tiquín Que va a ser la primavera Llorando ríos por él Te lo juro por la historia que se queda por el ángel Te lo juro por la sangre que no me han pasado por el ángel Te lo juro por el ángel Te lo juro por el ángel Que está a tu lado Y no te ves Por el ángel Por el ángel Por el ángel Yo sé que haces brotar la miseria Que los quiero amor Tu corazón, mi corazón para el fin De tu fiebre Dame tus ojos del cielo oscuro Dame tu siento por ti Y cuando estás entre mi La emoción está de la piel que tengo dentro de mi Dame tu fiebre 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 Hay cosas en la vida que no pasan por desgracia Si no, por cobardía Hay a quien la suerte toca, paso a paso, día a día Hay quien deja que se explote, hay quien le regala todo Sin pensar que un día, tal vez, tal vez un día La guerra devuelve al valor Hay cosas en la vida que no pasan por al azar Si no, por cobardía Los problemas siempre existen Espíritus perpetuos son las piedras del camino Que te marquen el destino Como bota de rocío Que acaricie en la mañana Deja que el viento te cure Ese dolor que hay en tu alma Como un niño suerte Como un pájaro sumido Solo dime, mi amigo mío Que se atreva a estar contigo Y aunque hay cosas en la vida Que alquilan tus entrañas Siempre piensas que hay un modo de estruar Algo que te daña No te pido los consejos Pues te vas a poner viejo Hasta un poco más aprender Si verás lo que se siente ¡Gracias! 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 La tirana Desde tu punto de vista Yo soy la mala A ver como dice Yo seguiré barachando Toda la noche hasta la mañana Desde tu punto de vista Soy la mala Yo soy la mala